¿Cuál tiempo tengo que esperar? Esta idea suele condenar, tu mirada vuelve a penetrar, mis cúpidas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir, no me dejes caer. En una etapa veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿Dónde es mi lugar? Maredón, me vienes a buscar, tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba aquí. Tú no me dejes morir, tú no me dejes caer en la trampa. Sé que ya todo se ha dicho que mi andar ya no es igual. Y mis penas son tu condena, que mis ojos son la fealtad. Sé que has dado justo en mi pecho munición o voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad. Y dice... ¡Fuerte! ¡Fuerte! Tú no me dejes caer en la trampa. Tú no me dejes morir así. Tú no me dejes caer en la trampa. Tiempo a tiempo tengo que esperar. Esa idea suele condenar. Mira la vuelta a lastimar. Mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. Tú no me dejes morir. Tú no me dejes caer en la trampa. Tú no me dejes morir así. Tú no me dejes caer. ¡Gracias, Gugú! ¡Gracias!